Hola, ¿cómo están? Hoy quiero recordar a algunos grandes empresarios de la televisión, capitanes de la industria de la televisión, dueños de canales, broadcasters, que tuvieron una influencia poderosa, para bien o para mal, en mi vida, en mis 40 años ya, de periodista en la televisión. A algunos los voy a recordar con cariño y con gratitud. A otros los voy a recordar sin cariño y sin gratitud. Seré completamente franco. Unos se portaron bien, muy bien conmigo, otros se portaron mal, muy mal conmigo. El primero que viene a mi mente, por supuesto, es el broadcaster que me dio mi primera oportunidad en la televisión. Se llamó Genaro. Genaro y sus dos hermanos eran dueños del canal más poderoso en el Perú. Genaro, un canal que habían fundado con espíritu visionario. Genaro, ese canal se llamaba, y se llama todavía Panamericana, Canal 5. Estamos hablando de principios de los años 80, cuando Genaro, el jefe, el mandamás, el factotum de ese canal, leía mis columnas políticas en el diario La Prensa. Al parecer le gustaban. Así que dio instrucciones a sus lugartenientes, a Carlos Paz, a Hugo Chauca, para que me llamaran. Y me ofrecieran un pequeño espacio como comentarista en su canal. Así conocí a Genaro. Me dijo, quiero que hagas aquí en mi canal lo que haces en tu columna en la prensa. Me hicieron algunas pruebas. Aparentemente le di una buena impresión y fuimos para adelante. Poco tiempo después, al año siguiente, Genaro me llamó a su despacho. Yo tenía 19 años. Y ya estaba saboreando mis triunfos en la tele. Y me dijo, bueno, quiero que a partir de lunes conduzcas el programa Conexiones. Ese programa lo había fundado y lo conducía un gran, un admirable periodista peruano. Quizá el más grande de todos los periodistas peruanos en tiempos contemporáneos. Hildebrandt, César Hildebrandt. César y Genaro se habían peleado. Y entonces Genaro me puso ahí a reemplazar a Hildebrandt. Así fue como tuve mi primer programa de televisión. Un programa que yo no fundé, que yo no bauticé, yo no elegí el nombre. Cuyo formato yo no elegí ni diseñé. Un programa que recibí de un conductor que se había enemistado con Genaro, el gran dueño del canal. Esa fue mi experiencia primera con Genaro. Después tuve otras. Pero ya no Genaro mi jefe y yo su empleado. Ya no. Porque Genaro años después perdió el control de ese canal. Uno de sus hermanos falleció repentinamente, joven todavía, aquí en Miami. Fumaba mucho, no se cuidaba, era muy intenso y apasionado, Héctor. Y el otro quiso venderle el canal a Genaro, Manuel, el antipo. Lo recuerdo con profunda estima. Pero Genaro se comprometió a pagar un dinero que luego no quiso pagar. Así que los dos hermanos se pelearon y Genaro perdió el control del canal. Porque Manuel y los hijos de Héctor se lo vendieron al consuegro de Manuel, a Ernesto. Así las cosas, yo volví a encontrarme con Genaro muchas veces más. Ya no en Lima, sino acá en esta isla. Él tenía una casa aquí. Cuando la compró me llamó. Había pagado tres millones y medio de dólares. En aquellos tiempos era mucho dinero. Ahora ya no tanto, aquí en la isla al menos. Porque aquí las casitas más económicas, a valor de terreno, de tierra, cuestan eso. Tres millones y de ahí para arriba. Recuerdo que fui y me enseñó su casa. Estaba todavía sin muebles, deshabitada. La casa grande, de dos pisos, con salida a los canales. Podías tener una embarcación ahí. Y recuerdo que había unos trabajadores de una empresa de transporte o de mudanza. Cargando las cajas y las cajas. Trabajadores en Mameluco. Y Genaro y yo sentados en la cocina conversando. Genaro quería recuperar el control de su canal. Y estaba ofuscado por eso. Porque su hermano menor había vendido el canal a un señor que no era parte de la familia. O no de una manera directa, ¿no? A Ernesto. A Ernesto Schutz. Y recuerdo vivamente que Genaro en un momento les dice... Genaro no hablaba inglés. Yo le traducía. Le dice a los empleados, ¿tienen sed? ¿Tienen hambre? Estos hombres que estaban cargando cajas grandes, voluminosas, sudorosos. Pero sí, sí, la verdad que sí. Y Genaro, un tipo increíble, le dice... Abran la nevera. Sírvanse lo que quieran. Ahí van a encontrar de todo. Y la nevera estaba ahí en la cocina donde estábamos sentados en una mesita precaria. Fueron, abrieron la nevera y estaba vacía. Y Genaro soltó una carcajada. Y yo pensé, joder, qué bromas crueles ha gastado, ¿no? Y estos pobres hombres miraron desconcertados. No podían creer que Genaro les había dicho, sírvanse, tomen lo que quieran, coman lo que quieran. Y la nevera estaba vacía. Bueno, Genaro era así. Genaro podía ser, como fue conmigo, un jefe protector, un amigo generoso, pero con sus enemigos, o en general, podía ser despiadado, ¿no? Podría ser feroz. Podría ser absolutamente frío, calculador y egoísta. Un hombre de negocio, finalmente. Este es el primero que recuerdo. Después también recuerdo, entre los muchos jefes que tuve en la televisión, a otro gran empresario, millonario, muy rico. Este no había nacido en el Perú. Este había nacido en Israel, era judío. Y su nombre de pila era Baruch. Este no era simpático como Genaro. No. Y este nunca fue un buen tipo, un jefe generoso, protector, conmigo. Nunca. Tengo un muy mal recuerdo de él. No era una buena persona. Siempre estaba metido en raras conspiraciones, intrigas políticas, ¿no? En una época fue adulón del dictador, después se peleó con el dictador, después se atacó ferozmente al dictador y a su Rasputín, por eso le quitaron el canal, lo despojaron de la nacionalidad. Yo lo veía de vez en cuando aquí. Él tenía un apartamento en Ball Harbor y yo tenía un programa de bastante éxito aquí, entonces él me pedía que lo ayudara y me contaba su agenda. Era un pesado, ¿no? Esta gente que solo sabe hablar de ella misma, ¿no? y que no se interesa pero ni medio minuto por tus cosas, ¿no? Que no tiene sensibilidad para el arte. A su mujer la recuerdo con cariño. Su mujer sí era sensible y delicada. No sé si vive todavía. Pero él, Baruch, era un pesado. Trabajé dos veces para él. Una a principios del milenio, la primera temporada del francotirador. Nos peleamos. Nos peleamos fuertemente porque él apoyaba a un político absolutamente impresentable, ¿no? Que ganó las elecciones y que fue presidente. Un sujeto que ahora está preso de apellido Toledo, un ladrón, pero yo no lo apoyaba. Yo lo combatía a pesar de que Ifcher, Baruch Ifcher, el dueño del canal, me pedía que lo apoyara a Toledo, pero yo no le hacía caso. Yo me fui a la guerra contra Toledo principalmente porque este cachafás, este mequetrefe de Toledo negaba a su propia hija biológica. Y eso a Baruch no le importaba, no le parecía grave, le parecía de lo más normal. Decía, anda, hombre, que no es para tanto. En este país todos los hombres tienen una hija negada, no reconocida, y que no es para tanto. Hay que seguir apoyándolo a Cholo. Ese cinismo, ¿no? esa desvergüenza o desfachatez de la gente que tiene plata, tiene poder y pasa por encima de una adolescente que está exigiendo que su padre lo reconozca. Así que yo me fui a la guerra contra Toledo y claro, cuando ganó Toledo, tanto él como Ifcher me sacaron del canal, ¿no? Pensé que nunca más trabajaría para ese sujeto, Baruch. Pero como mi programa había tenido cierto éxito en los ratings y en las ventas, me volví a llamar. Cinco años después, en el siguiente turno de las presidenciales, me volví a llamar porque había el terror que compartíamos el lío de que ganara un candidato chavista, un militar nacionalista financiado por Chávez y alineado a Chávez. Así que yo volví a hacer una temporada del francotirador y evitamos que ganara al menos en ese turno porque cinco años después sí que ganó ese militar impresentable subordinado a Chávez, procónsul de Chávez en Lima. Después sería procónsul ya no de Chávez porque Chávez se murió sino de Lula. Esa segunda temporada en el programa del odioso señor Ifcher duró más, duró unos años y me dio, bueno, bastante poder, bastante influencia, como si eso fuera importante, pero tenía algún poder y trataba de hacer un programa político a ratos y divertido también, sin que una cosa fuese incompatible con la otra. Terminó mal, terminó mal porque como siempre Baruch apoyaba a unos políticos que yo detestaba, es decir, que él siempre encontraba la manera de asociarse, coludirse o aconchavarse con políticos que yo no veía con simpatía. En ese momento él apoyaba al presidente de turno, el señor García, al alcalde de Lima, el señor Castañeda, al expresidente Toledo y yo veía a esos tres chiflados como una troika malévola, como un triunvirato al que había que enfrentar. Y yo los enfrenté y como los enfrenté y como este Baruch era un patético adulón de los poderosos, supongo que para hacer luego su negocio, me sacó del canal de buenas a primeras. Un día yo iba manejando al canal, iba a salir esa noche en vivo y me citó en la casa de mi productora y me dijo no sales hoy. Le digo pero ¿no me vas a permitir que me despida al menos de mi audiencia? No, no me permitió. Y esa fue la última vez que hice televisión allá en el Perú, estamos hablando de mediados de 2010, hace 14 años, ya no ha vuelto a hacer televisión allá. He hecho siempre televisión acá que se ha visto ocasionalmente y muy poquito y con poco éxito allá porque los programas que hago acá no están diseñados, no están pensados para esa audiencia en particular. Estos son los dos, Genaro y Varus que recuerdo más vivamente, a Genaro con cariño, con admiración incluso, con gratitud. Ya digo, Genaro con sus enemigos podía ser despiadado pero yo nunca fui su enemigo. Y al otro a Varus sí que no lo recuerdo con ningún cariño ni con ninguna gratitud. Siempre me pareció un patán de malos modales, prepotente, gritón y sobre todo siempre sus aliados políticos fueron mis enemigos así que no había manera de entendernos, no había manera. En Argentina tuve a un protector murió hace mucho tiempo, estoy hablando de hace 25 años, yo quería que mi programa de acá de Miami se viera allá y el dueño del canal 9 Alejandro Romay que era el zar de la televisión allá junto con Gustavo Yankelevich Romay me dijo Bailey yo le voy a poner su programa a la medianoche, lunes a viernes a la medianoche y fue un éxito así que siempre recordaré al viejo Romay con cariño. Años después ese mismo canal lo compró Daniel, Daniel Adat, un querido amigo empresario brillante el dueño de Infobae Daniel y su mujer Viviana también me dieron programas y espacios para hacer entrevistas y lo recuerdo con profundo afecto y gratitud muy buenas personas muy serios muy cumplidos en las cosas de los negocios muy puntuales en los pagos y muy respetuosos en dejarme hacer lo que yo quería hacer eso en Argentina aquí en Miami he tenido mis digamos aliados para bien y mis aliados para mal no siempre pacté alianzas convenientes a veces me equivoqué pero mis primeros protectores aquí fueron los sobrinos de Genaro Genaro el que me dio la primera oportunidad del año 1983 en Lima los sobrinos de él los hijos de Héctor el que falleció aquí o sea Arturo y Álvaro ellos me dieron mis primeros programas aquí en el canal Sur y se portaron maravillosamente conmigo me pagaban bien me daban libertad trabajaban durísimo expandieron el canal Sur se veía en todo Estados Unidos y con ellos hice mis pininos o mis pinitos con ellos comencé mi andadura acá hace 30 años literal hace 30 años después tuve unos jefes los de CBS News un mexicano Francisco de la Torre esos fueron mis años de esplendor en CBS en español y después ya voy terminando después me ocurrió que tenía que tomar una decisión en vísperas del año 2000 quedarme en CBS en español pero decían que la cadena estaba perdiendo plata y que la querían vender ellos querían que yo siguiera me ofrecían duplicarme el sueldo pasar a Univision cuyo presidente Rey Rodríguez me ofrecía un programa a mediodía para las mujeres o saltar a Telemundo cuya jefa Nelly Galán Telemundo era entonces de Sony se había mudado de Los Ángeles a Miami y quería ficharme yo traté de convencer a Nelly para hacer un late night inspirado en Letterman en Leno entrevistas en tono risueño pero no la pude convencer tendría que haberme ido a Univision a hacer el programa a mediodía pero yo le decía a Rey Rey yo nunca he hecho televisión a mediodía voy a fracasar yo me despierto a mediodía él se reía bueno pero despiértate a las 8 de la mañana no no puedo no quiero no me veo no me veo haciendo un programa a mediodía Rey y le dije que no él no podía creer que yo me negara me ofrecí un montón de plata le dije si es a mediodía prefiero no hacerlo y me fui a Telemundo yo creo que tendría que haberme quedado en CBS en español ser agradecido a esos jefes y me fue con Nelly y me fue como el culo con Nelly Galán literalmente ¿por qué? no por su culpa ni por mi culpa sino porque ella me dijo vas a salir una vez por semana ¿una vez por semana? pero serán los domingos en la noche como he salido siempre no sé en el Perú no los martes a las 10 de la noche martes a las 10 de la noche ¿en vivo? pregunté no, grabado me jodí pensé y había firmado entonces salía los martes a las 10 de la noche una entrevista grabada a un gran personaje ese programa duró medio año medio año y lo sacaron Nelly lo sacó del aire porque entró una nueva administración la de Jim McNamara y me dieron una patada en el trasero y me dijeron adiós mi contrato era por un año yo les dije pero no terminaron mi contrato y me dijeron sí, te vamos a seguir pagando ok entonces voy a seguir saliendo al aire no, te vamos a pagar para que no vengas te vamos a pagar para que estés en tu casa te vamos a pagar bien vamos a ahorrar el contrato hasta el final para que no hagas televisión esos fueron mis jefes más crueles McNamara y sus amigos porque me votaron de mala manera de Telemundo no me dieron la oportunidad de rehacer el formato de reacomodarme en otro horario no tuvieron compasión fueron absolutamente impiadosos y luego me siguieron pagando para que no hiciera televisión lo que supuso una gran humillación para mí así que he querido contarlo todo los jefes buenos los jefes malos los broadcasters que se iban a la guerra por mí y los broadcasters que me hacían la guerra a mí ¿no? supongo que a todos debería recordarlos con un mínimo afecto porque me dieron trabajo y me pagaron pero el espíritu humano no es así a algunos los recuerdo con cariño y a otros preferiría no verlos más seguimos mañana